La policía, al igual que las demás instituciones gubernamentales, se encuentran ultimando detalles para su participación de las elecciones generales. El comisionado general Jaime Banegas informó que unos 16.665 efectivos policiales estarán cubriendo todo el proceso electoral. La Policía Nacional ha movilizado 16.665 policías para cubrir no solamente los 3.106 centros de votación y las 13.459 juntas receptoras de voto, sino que nosotros estamos reforzando todas las medidas de orden público, la vigilancia y el patrullaje. También, recordar que la Policía Nacional es la responsable de la seguridad interna, de garantizar la seguridad y la tranquilidad de toda nuestra población. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que continuar desarrollando los planes ordinarios de vigilancia y patrullaje. Por ejemplo, ahorita tenemos el plan pago, ya le están pagando a las instituciones del Estado. El 17 de noviembre se anunció que van a dar ya el aguinaldo, entonces tenemos el plan aguinaldo, tenemos el plan navidades familiares este diciembre, la purísima, las fiestas de año nuevo, tenemos también el plan de seguridad escolar, que estamos con las matrículas ahorita, plan de seguridad en el campo, seguridad en los mercados, en los barrios, paradas de buses, terminales de buses, y la seguridad turística, que tenemos también que garantizar en los balnearios, en los destinos turísticos, en los centros turísticos, y sumado a eso estamos acompañando al Consejo Supremo Electoral, como usted decía, articuladamente con las demás instituciones. Explican la articulación de las instituciones gubernamentales para desarrollar el trabajo en los puntos estratégicos. No es un plan específicamente provincial, sino un plan de nuestro gobierno de la Consideración Unidad Nacional, donde participan una gran cantidad de instituciones, principalmente podría decirte el ejército de Nicaragua, nuestros hermanos del ejército, que están dedicados principalmente con nosotros a la seguridad y la protección de los objetivos estratégicos de nuestra nación y de determinadas sedes del Consejo Supremo Electoral, de los consejos electorales departamentales, de los consejos electorales municipales, los centros de cómputo, los centros de transmisión, las rutas electorales y las imprentas, los almacenes electorales, el traslado del material electoral. Estamos trabajando de forma articulada también con otras instituciones como Telcor, Genatrel, los gobiernos municipales y con los protagonistas y las protagonistas que son el pueblo de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.